¿Qué es el LUCAS FERREIRO? ¡ energy! ¡ energy! ¡ energy! ¡ anduena! ¡ energy! ¡ energy! ¡ energy! ¡ energy! ¡ energy! ¡ energy! Bueno con nosotros Casiole, un viejo conocido. Aprovecho para mandarles saludos a la gente de Atlanta, ya que no tengo grandes admiradores. No, pero te quieren, te quieren en Atlanta. Tengo mis dudas, pero a veces han dado algunas cosas, pero acá es en Atlanta, aprecio mucho, conozco a la directiva, estuve en algún casamiento de la colectividad, de la hija de Jorge Ser. Se morfa bien ¿eh? Se comen muy bien los casamientos, se comen muy bien. ¿Comiste? ¿Qué comiste? De todo, de todo. Hasta te digo una cosa, te voy a dar unas primicias para esos que no me quieren de Atlanta. Hay una foto, reclamada, Tomás Bates sabe, que estoy con la camiseta de Atlanta en el casamiento. Mira que no vas a encontrar con otra camiseta que no sea esa. En una demostración de amor te invito mañana a que te haga la circuncisión, te la filmamos también. Ya estoy operado. Ah, ya estoy operado. Por una cuestión de necesidad, no de religión, pero estoy ya, así que de alguna manera formo parte del equipo. Bueno, pero en Atlanta hay muchos tipos que te aprecian ¿eh? Bueno, espero que sí. Pero como en todos lados, ¿viste? Espero que sea así. A veces se dan algunas cosas, pero quiero mucho a la gente de Atlanta, no por quedar bien. Reconozco el esfuerzo de Corsi y todos los muchachos. Y he visto un equipo realmente que hoy, viéndolo en la cancha uno ve otras cosas. Creo que Atlanta tiene en el ataque algo que no tienen otros equipos de la categoría. Creo que la mentalidad ganadora, la vocación ofensiva, los hermanos surianos ¿no? Parece Mellizos, ¿vos viste? Parece, ¿no? Parece, parece. Se entienden bárbaro. Bueno, yo le estaba comentando a tu compañero que Atlanta parece que tenía la suerte del campeón ¿no? Sí, sí. Porque en el primer tiempo podíamos estar... Le pasó mal. Le podíamos estar 3 abajo. Obviamente tiene en Sinás un gran arquero. O sea, la jugada de Cherro en el segundo gol también es excepcional. Bueno, y la jugada del Mellizo, esa que no fue por... No, también. Tengo mi duda respecto... Tengo un amigo que me lo había advertido. Yo al no verlo en la cancha no lo veo como en televisión. Uno lo ve de una manera. Me da alguna duda con el mediocampo de Atlanta. ¿Cómo juega? ¿Cómo lo para López? Evidentemente, bueno, él debe saber más que uno y evidentemente los resultados apoya la decisión de un equipo que por ahí no tiene tanta recuperación, tanta marca o tanta presencia en determinado momento en el partido, pero que después logren poner su ritmo, su juego y su jerarquía ¿no? Bueno, el punto fuerte ya sabemos dónde está. El fin no es el punto de él. ¿Cómo van a hablar de...? Yo te decía el medio. Para mí el medio. Un equipo contra defensor, contra estudiante, por ahí contra un equipo que es más limitado por las comunicaciones, que tiene un técnico con más peso, se le puede complicar. Pero a mí parece que a Atlanta arriba le gana a cualquiera. Si le hacen dos goles, hace tres a Atlanta. Me da la sensación que a Atlanta tiene eso, que yo no veo en otro equipo. Además, hoy vi un juego en la categoría inusual. En la categoría no se juega con Atlanta. ¿Cómo vi este partido? Mirá que Atlanta venía dos partidos muy flojos. Con Barracas, yo dije que no... Y con Morón. Y con Morón. Con Barracas yo dije que no... No es que perdimos dos puntos, ganamos un punto. Claro. Y con Morón, bueno ahí, ahí, ahí estábamos. Es justo, justo. Y yo pensé que, bueno, que en el primer tiempo se daba el desbarranque lógico de Atlanta, pero no. Resucitó en el segundo tiempo. Lo que vos dijiste, la suerte de campeón, que también hay que tener, ¿no? Hay que jugar bien, hay que hacer goles, hay que evitar que te hagan goles y también tener un poco de fortuna. O sea que vos sos optimista con respecto a Atlanta en este campeonato. Seguro, seguro, seguro. Cacioli, ahora te queremos más que nunca. Un abrazo, espero. Y ahora que te vieron una fiesta paisiana más que nunca. Salís lindo, ¿no? Salís lindo. No, saliste lindo, hoy a la noche te vas a ver, ¿eh? Conseguí la foto, conseguí la foto con la camiseta de atrás. Bueno, ¿y dónde la consigo? Decime. ¿Dónde? No sé, ¿Tomas Weiss la tiene? Ah, ¿Tomas Weiss la tiene? ¿Tomas Weiss la tiene? Me extorsionan con eso. Te mando un abrazo, Cacioli. Habla bien ahí en la radio, ¿eh? Chau. Chau, chau. 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 No sé qué me hiciste en mí, a ver. No sé qué me hiciste en mí. No sé qué me hiciste en mí. No sé qué me hiciste en mí, a ver. No sé qué me hiciste en mí. 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 Que es muy raro ver esta calidad de juego en esta divisional, que fue un muy buen partido. Sí, seguramente. Sí, porque el nivel, como está en todo el fútbol argentino, porque usted ve los partidos de primera, son bastante flojos. Sí, sí. Y él la ve en mala lucha, pero yo no lo había visto a Atlanta este año realmente. A pesar de que me dio la sensación que es mucho más de lo que mostró hoy, pero mostró solidez de Kitts. ¿Qué les parecieron los mesizos, los orianos? Aquí están. Se ve que son veloces, rápidos y muy atentos. Hoy creo que no tuvieron el juego. Me parece que el mejor jugador que veo de Atlanta es el Chico Caru. El Chico Caru. Más allá que se estacionó por la derecha, creo que debiera tomar más la manija. Bueno, Atlanta tiene un muy buen arquero. Tenemos ahí floquitos en la parte media. Y adelante creo que somos bastante efectivos. Sí, sí. Y después también segundo tiempo, segundo tiempo, Ferreú. Para usted, ¿cuáles son los puntos flojos de Atlanta? Hoy que lo veo por primera vez. ¿Y cuáles son los puntos fuertes de Atlanta? No. Es decir, más la sensación que es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene un patrón de juego. Más allá que en el primer tiempo se vio superado y no lo vio, no lo pudo demostrar. Un primer tiempo que podíamos dar tres abajo, ¿no? Claro, porque lo de Tempel fue muy bueno. Creo que ahí, entre la línea de volantes y el fondo de Atlanta, los más flojos, no ocupan bien ese lugar y le permitieron a Covele, que no está bien físicamente para ganar en ese físico, con la astucia y la experiencia, aprovechó, creo que ahí lo más flojo que le vi a Atlanta. Bueno, es decir, ese espacio entre la línea de volantes y la última. Bueno, Ferreú, le agradecemos mucho. No, por favor. Y bueno... Con su orden, y un saludo a todos los que están aquí. Bueno, y para Sentimiento Bohemio, ¿no? Muy bien, suerte de la gente. Entonces creo que es un gran candidato. Bueno, muy amable, Ferreú, muy amable. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!